2. Las señales que envía el Banco de la República muestran que no va a tocar las tasas de interés. Así opinan hoy expertos en finanzas por medio de una encuesta realizada por FEDESARROYO. La misma entidad también preguntó en cuánto podría cerrar el dólar a fin de año. Los expertos señalan que la tasa de cambio está al vaivén de las negociaciones entre China y Estados Unidos, pero a esto se le suman los ruidos políticos de la región que provocan que la divisa suba de precio. Los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique entre 3.350 y 3.400 pesos. Hoy el dólar se cotizó en promedio en 3.447 pesos. Como la economía muestra grandes síntomas de reactivación y un buen crecimiento, no parece posible un aumento fuerte en el dólar.